A Sofía siempre le han gustado las matemáticas. Desde pequeña tenía clara su vocación, la ingeniería. Ahora estudia un grado en la Universidad Pública gracias a una beca y además piensa en ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su carrera. A Paco le apasionan los deportes. Gracias a su tesón y esfuerzo ha conseguido entrar en la Selección Española de Baloncesto Paralímpico y ha competido en campeonatos europeos y mundiales. Su gran sueño, participar en los próximos Juegos Paralímpicos de París. Adela tiene 85 años y vive sola en casa. Cada semana recibe una visita de un centro de atención domiciliaria para ver cómo se encuentra y qué necesita. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.